¡Muy buenas a todos! Paseantes de YouTube, el bar de Mos Eisley está a reventar y es precisamente donde continúa nuestra historia, pues tras, ya vimos en el anterior episodio, como Ben Kenobi, Obi-Wan Kenobi, al final acababa encontrando a Luke Skywalker y al final ya en su casa le explicaba quién era, de quién era su padre y quién era su padre. Y qué hizo y por qué le está destinado a hacer lo que tiene que hacer y lo primero que tienen que hacer es dar el mensaje a un almirante de la alianza rebelde que está en un planeta llamado Alderaan y para ello Obi-Wan le tendrá que explicar a Luke que necesitan algún tipo de transporte y supongo que en Tatooine, en Mos Eisley, que es un bar así de gente un poco chunga, pues a cambio de un módico precio encontrarán a alguien que finalmente veremos que es Han Solo. Han Solo dispuesto a cometer tal acto de, bueno, de malote, eh, de llevar a dos polizones a bordo con un mensaje así en contra del imperio y tal, o sea que vamos directamente a Mos Eisley, el bar donde seguro que os va a sonar la melodía, la del... Estaba sonando ahora, de hecho, la del tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan. Esta es la famosa melodía que sonaba en el bar una y otra vez. Y ahora supongo que la faena será Entrar en esta Ah, no, iba a decir, sí, bueno, entrar en esta ciudad Ahora veía el momento de Nos vas a dejar pasar Muy bueno, ¿eh? Muy bueno esta escena Espectacular, ¡ala, venga! Tú, antes hemos perdido R2 Fijaos cómo viene, todo mareado Que viene el tío Y ahora supongo que, bueno, no sé Tendremos que llegar a la taberna, al bar O como le queráis llamar No sé, pero, ¿qué pasa? ¿Que vienen malos ya? Bueno, me han dicho, coge tantas Como puedas, de estas cosas de Lego La cual cosa va a ser un poco Tediosa, ¿no? Para vosotros Porque no sé qué queréis que os diga Porque, double score zone ¡Uh! Zona, zona de, ¿qué punto a doble? Eh, pues, a hincharse, ¿no? Hostia, mucha gente Aquí mismo, ¿eh? Mira, me voy a hacer una quad Me voy a hacer una quad Toma quad, chaval Venga, venga, venga Para arriba, para arriba No, no, no Que esto acaba de De parecerse esto más a Tony Hawk Que otra cosa Aquí grindando toda la puta escalera ¿Sabes? ¡Ojo! Venga, uno Dos Tres ¡Ey! Joder, macho, de verdad Esto, joder Aquí, aquí tiene que venir tres PO Pero, ¿cómo viene tres PO hasta aquí? Si se puede saber ¡Ah! Vale, 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 vale Esto me ha... ¡Eh! Joder, me cago en vuestro padre De verdad, ¿eh? Venga, va Aire, tú Va, así, ahora sí, ahora sí Venga, tres PO Dale caña Macho Para arriba Uh, para abajo Vamos allá ¿Y ahora qué? Vale, 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 vale Vale, vale, vale ¡Venga! A mí la caballería, ¿sabes? Venga, mira qué rápido, chaval Que soy un Jedi Que conmigo no podéis Esto parece una oleada, ¿eh? Yo solo sé hacer el combo este Pero, oye, mola, cacho Y es súper efectivo Te los vas cargando así desde arriba Y eres casi, casi intocable ¡Pata pum! Y puedo coger esto Que sigo sin saber qué es, ¿eh? Pero bueno Que esto que es C3PO Pues muy bien Venga Tú No, tú no Tú Venga, sube Joder, macho Y no puedes subir aquí arriba ¿Sabes? De verdad, ¿eh, tío? Qué puto inútil No me jodas, tío Por favor Pero, pero ¿Por qué no he visto eso antes, tío? De verdad, ¿eh? A veces el juego este Me vuelve loquísimo, ¿eh? De verdad A ver Vamos a seguir construyendo mierdas A ver ¿Qué? ¿Esto qué? ¿Qué será esto, tío? Una especie de caballería ¿Qué sé? De transporte ¿Esto es un transporte? ¿Esto sí va a ser un transporte Al final o qué? Madre mía Pero qué pedazo de bicho ¿Qué es esto, tío? Vale, vale Eh Ponte ahí Y ahora Eh, 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 eh Míralo Acaba de subirse un Stormtrooper, tío Hijo puta Oye, ¿qué pasa? ¿Que no le puedo dañar o qué? Bien, perfecto Sensacional Ah, pero que me lo he cargado ya Vale, vale Sí, sí Vale, pues ahora ya Lo que voy a hacer es disparar ahí Evidentemente Y si puedo seguir Pues sigo ¿Por qué no? Why not? Esto se acaba de convertir en el Battlefront Apártense Apártense Mira, mira Vais a pillar Uh Mierda, mierda ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me he salido? Vale, vale Ahora me podría subir yo Pero me acaban de matar Mierda Pero Revientalo Revientalo Revientalos Y ya está Me acaban de reventar otra vez ¿Qué ha pasado, eh, nene? A ver ¿Las puedo pillar? Sí, tanto Por supuesto Es que por ahí Evidentemente Ahora aquí ya me tengo que bajar Pues porque No Por ahí no cabe Desgraciadamente no cabe Está guapo, eh Poder montar uno de estos Igual en el Battlefront No lo podemos hacer Vaya usted a saber A ver Poneos Cada uno en una mierda de estas Si es que los androides quieren, eh Madre mía Bueno Si escucháis de fondo Esta es la taberna de Moise Isley Seguro Bueno, ¿qué? ¿Y vienen los androides o qué pasa? Ah, que no pueden pasar Y no sé si es que deberían pasar O no sé Por cierto No sé si os habéis quedado Property of a Jedi Además 1977 ¿Sabes? O sea Que más o menos Que fue esta la primera película y tal Así que es que no se puede Pero a ver Como entro aquí dentro O sea Me estoy volviendo loquísimo ¡Ah, coño! ¡Ah, coño! Hostia, hostia Hostia que se cabrea tú ¡Ay, la hostia! ¡Epa! Ah, igual ahora ya pueden Ah, pues todavía no Joder Pues apartaos Apartaos Que esto ya sé cómo se hace Apartaos Apartaos Hostia He matado a Big One ¿Sabes? ¡Ahí ya estamos! ¡Venga! ¡Joder! Lo que ha costado esto Macho Venga va Poneos Mira cómo va de 3 peor, tío Lo he reventado Pero de arriba abajo Bueno Hemos llegado a Moise Isley Cantín ¡Sí, señor! Aquí dentro en principio estará Mira, aquí ya está De momento está Chewbacca Y ahí está Han Solo Liando la parda ¡Qué grande Han Solo, tío! Y ala Muy bien Acaba de desmontar a un A una criaturita No, no Yo no quiero malos rollos Venga, muy bien Ala Hasta luego, Lucas Acaba de flipar ¿Ese tiene una polla pintada en la cara? Me lo parece a mí Ese tiene una polla pintada en la cara No me diréis que no El borracho este de mierda Bueno, y finalmente nos queda Mira, mira Chewbacca Cómo se está Despollando el tío Bueno Queremos ir al dragán Y queremos utilizar Tu balcón milenario Y te vamos a pagar No sé cuántos mil dragones O dragones No me acuerdo cómo era la moneda Pero la cosa es que ahora Tenemos que fugarnos ¿No? Entiendo Mira, mira Aquí tengo mi pistolón Mira, todo esto Chewbacca ¿Qué hace? ¡Oh! Tiene un ballestorro aquí Todo chulo Olé, ¿no? Chaval A ver qué hay más por aquí Espera, que he visto una flecha verde Que igual no es por donde yo pensaba que era ¿Sabes? A ver Esto dónde lleva Esto lleva A ver Eh, esto Eh, es Es Darth Vader, ¿no? Bueno, por aquí Ah, sí, sí que puedo Hostia mía, Chewbacca Ah, no, no No es Darth Vader Es un espía Me ha aparecido, eh Me ha aparecido Me ha aparecido así como Darth Vader Pero va a ser que no ¡Woohoo! Como mola Baja esto Esto lo tendría que empujar Porque me empiezo a conocer las mecánicas de Del juego Vale, 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 vale ¡Hola, chaval! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola, chihuacca! ¡Qué fuerte vas, tío! ¡Qué fuerte vas, tronco! ¡Míralo! ¡Va saco, tío! ¡Va saco! Esta puerta igual sí ¡Coño! ¡Mira! El halcón milenario Y el cabrón ese ¡Ay, si te pillo, nene! ¡Joder! Pero cuánta peña ahora aquí, ¿no? ¡Exageraos! Venga, va Venga, que pilláis ¡Ah, mira! Que es que ya estamos todos aquí ¡Ciento y la madre! ¡Venga, todos! ¡Ahí, fiesta! ¿Qué, más? ¡Más! ¡Claro que sí! ¡No, no, no! Esto va a ser infinito, tú ¡Ah, mira! Ahora ya le puedo disparar a él ¡Ya era hora! 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 ¡Muere, cabrón! ¡Le he matado, ¿no? Parece que sí que le he matado No sé ¡Venga, va, tú, aire! ¡Joder! Tengo que pillar aquí Ahora Un poquillo de ¡Pero, chihuaca! ¡Venga, perfecto! ¡Por fin, hostias! ¡Por fin! Ahora nos podemos subir a la nave Y ya está, se acabó ¡Cinemática! ¡Uh! ¡Oh, pobre Ston Trooper! Bueno No sé si ahora viene el momento Están aquí dos ahí Super contentos Y tal Evidentemente saliendo de Tatooine Nos esperan aquí Dos meganaves Del imperio Y nos saltamos al hiperespacio Aquí tenemos la Estrella de la Muerte Que se va a cargar todo Todo un planeta Para forzar a Leia A hablar, ¿no? De dónde están La base de los rebeldes Y tal ¡No, voy a decir nada! No sé qué Venga, Capitán Piet Apreta el botón Y cárgase al planeta Ahí hay todos ahí Programando los puntos hackers ¡Uf! Está guapa, ¿eh? La animación Y evidentemente La Estrella de la Muerte Pues da lo suyo Es metadota y tal Muy bien, perfecto No voy a avanzar nada En el siguiente episodio Tenemos ya a nuestros amigos De camino Hipotéticamente A Alderaan Lo que pasa es que ya habéis visto Lo que acaba de pasar Y lo dejamos aquí Un placer como siempre Si me he dejado alguna cosa O alguna cosa que no lo ha dicho Bien, dejadlo en los comentarios Vuestra recomendación es lo mismo Un abrazo enorme Nos vemos Y hasta pronto Y hasta pronto Chau 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 Chau